Música Bendiciones y bienvenidos y bienvenidas a su programa Shalom Shalom en español levantando Déboras Amén, con sus anfitrionas la doctora Marisol Peltzer y la hermana Alicia Flores Amén, Amén, el señor es tan lindo Le quiero mandar un saludo especial a las hermanas de Damas para Cristo Internacional Estuvimos con ella la semana pasada en una conferencia poderosa Donde nos gozamos grandemente con el tema avanzando hacia la meta Amén, fue bien lindo Alicia, fue precioso Hermanos, el tema de hoy es Vamos a estar hablando de los planes que Dios tiene para usted y para mí Pero antes de empezar le voy a pedir a la hermana Alicia que ore para empezar el programa Amén, Alicia Señor, gracias Padre, te damos porque eres bueno, eres fiel Señor amado, que seas tú solamente tu presencia divina de tu Espíritu Santo Y sea la gloria y la honra a ti en todo Padre Señor, exactamente yo te doy gracias porque me has traído aquí ahora Y lo mismo se ha hecho con tu hija Marisol y su esposo Señor, gracias porque lo que tú vas a hablar hoy va a ser tu Espíritu Santo hablando solamente Y tú guiarás Señor nuestros corazones, nuestra mente, nuestra boca Y sea tu presencia Señor Solamente Señor te entregamos este ministerio en tus manos Y seas tú moviéndote poderosamente conforme tu voluntad Padre En el nombre de Jesús, Amén Amén, miren La enseñanza de hoy se trata sobre Empezamos en Jeremías 29.11 ¿Verdad? Aquí vemos que el profeta Jeremías le está escribiendo a los israelitas Que están cautivos en Babilonia, ¿verdad? Y miren lo que les dice Empezando el versículo 10 Dice Porque así dijo Jehová Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años Yo os visitaré Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra Para hacerlos volver a este lugar Y aquí es el versículo que nos vamos a concentrar Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos de paz Amén Y no de mal Para daros el fin que esperáis El fin que esperáis es lo que nosotros declaramos por fe Aleluya El fin que esperáis es lo que nosotros declaramos por fe Amén Agárrese ahí Aleluya Para darlos lo que estamos Te estás declarando por fe Amén Entonces me invocaréis Y vendréis y oraréis a mí Y yo os oiré Y me buscaréis y me hallaréis Porque me buscaréis de todo vuestro corazón Y seré hallado por nosotros Dice Jehová Y haré volver vuestra cautividad Cautividad Los haré libre Amén Los que son cautivos Aleluya Bendito Padre Gracias Mire Y la versión de Navi dice Porque yo sé bien los planes que tengo para ustedes Afirma el Señor Te lo afirma Te lo dice con convicción Con seguridad Aleluya Te lo está diciendo Esto es lo que voy a hacer Y listo Porque lo está afirmando Lo está prácticamente sellando Amén Planes de bienestar Y no de calamidad A fin de darles un futuro Y una esperanza Amén Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús La roca eterna Tenemos un futuro y una esperanza Aleluya Aleluya Planes Él tiene planes para nosotros O sea Tiene órdenes Hay una voluntad De Dios En nuestra vida Que tenemos que cumplir Amén Entonces se trata de orar De ver cuál es la La voluntad Si usted quiere caminar En la voluntad permisible O en la voluntad perfecta Yo no sé usted Aleluya Pero yo quiero caminar En la voluntad perfecta Aleluya Porque ese es el lugar más seguro Ese es el lugar de bendición Gracias Señor Amén El Señor tiene un diseño para usted Una intención o decisión Sobre lo que va a hacer con usted Por ejemplo El Señor me hizo a mí Como yo soy Arrebatarme de alborotar Porque soy profeta Aleluya Y necesito ser valiente Y decirle a la gente las cosas Y no tener pena Amén Aleluya Amén Entonces Él nos hace Cada uno de nosotros Según su llamado Nos hizo especialmente Para un propósito Aleluya Amén Y fíjense Que lindo Entonces el Señor Hay un objetivo Una intención Para su vida Y nuestro futuro Está seguro en Cristo Pero el mejor lugar De seguridad Es cuando usted es obediente Amén Cuando usted es fiel A los preceptos De la palabra de Dios Cuando usted vive su vida Basada en los preceptos De Dios ¿Qué significa prosperar? Florecer Ser saludable Salir adelante En todas las áreas De su vida En todas Emociones Trabajo Con sus hijos Con su esposo En su matrimonio En su finanza En toda En su vida espiritual En todas las áreas Eso es lo que el papá Le quiere dar Y lo único Que usted tiene que hacer Es descubrir La voluntad perfecta ¿Cuáles son los planes Que él tiene para usted Por medio de la oración? Aleluya Y cuando reciben Las instrucciones Ser fiel Amén Amén Pero fíjese ¿Cómo recibimos Las instrucciones? Cuando que me invocares Y vendréis a mí Y oráis a mí Yo os oiré Eso quiere decir Que tiene que tener Intimidad Con Dios Alicia ¿Qué significa Tener intimidad Con Dios? Porque yo sé Que ella la tiene ¿Qué es tener Intimidad con Dios? Relación con Dios ¿Cómo tú la describías A una persona? ¿Qué es eso? Pues voy a poner Un ejemplo Para la gloria Y la honra del Señor Le había comentado Antes Ahora Con un mensaje Que le mandé Tuve una noche Terrible Que mi hijo Estuvo muy enfermo Grave, grave Pero Como era tan tarde Ya no podía Llevar al doctor Pero yo sé Que el Señor El Señor me pone De una manera Orar Y esto es constante Día y noche Entonces ¿Por qué lo hago? Porque Tengo que ser obediente Primeramente a Él Porque las necesidades Que hay en este mundo No vienen enfocándose Solamente Que México Que México Que otro lugar No Él me dice Todo el mundo Porque todo el mundo Me necesita Hay muchos Mucha necesidad Y hay también Graves Graves necesidades Que viene a este mundo Y este mundo No se da cuenta En lo que está pasando Pero No busca Al único Que yo soy El único Que ellos necesitan Para salvación Y para también Para la necesidad De todo Todo La 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 tribulación Lo que sea Porque Yo estoy orando Mucho por Estados Unidos Y de Estados Unidos Lo que quiere decir Es que 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 tú Tú tienes que buscar Al Señor Diariamente Diariamente Por ejemplo Ella no es una intercesora Entonces Ella es una intercesora Ella ora por los enfermos Anoche oró por su hijo El Señor le ha dado Una visión Y una misión De orar Por los Estados Unidos Pero Esa Instrucción Ese sentir Ella lo Lo recibió Estudiando la palabra Y orando Si usted no busca De Dios Si usted no le ora Y pasa tiempo Oyendo lo que Él le quiere decir Entonces Usted es como Un barco sin veleta Que anda por aquí Por allá Sin nada Y en el momento De la tribulación Cuando se le enferma El hijo El Señor lo sanó Hermana El Señor lo sanó Usted no sabe Qué hacer Y tiene que estar Llamando a la hermana Fulana La hermana Mengana No hermano Usted tiene que estar Aplantar en el Señor Y orar por su hijo Amén Y así fue hermana Que lo ungí Con aceite Y ahí mi hijo Gomitando y todo Porque se estaba Muriendo hermana Ay Señor amado Eso fue algo Yo ya estaba al punto Dije Señor Yo ya no puedo Llevar al doctor Y es muy tarde Empezó desde la una Dos a tres A las cuatro El Señor hizo el milagro A través de la oración Amén Y fue un clamor hermana Y le dije a mi hijo Clámale Alábale De todo corazón En que estés en dolor Porque tenemos que Buscar al Señor Más Cuando uno está Durante la tribulación Durante el dolor Y yo le dije Alábale Yo sé que estás en dolor Que te mueres Pero el Señor quiere Quiere un Un corazón Dispuesto De que estás creyendo De que Él es El que te va a sanar Fíjese El joven está enfermo ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Ellos oraron Miren lo que dice la palabra Entonces me invocaréis Me orarás a mí Y vendréis Y oraréis a mí Y yo os iré ¿Qué pasa? El Señor ora y le contesta Porque ella lo busca ¿De qué? De todo corazón O somos O no somos Amén Amén El Señor lo que es tibio Lo vomita Yo no sé Yo no plana Voy a decir eso Si usted quiere tener Un pie en el mundo Y un pie en la iglesia El Señor lo va a vomitar O frío O caliente O cree O no cree Si usted quiere Las promesas de Dios Usted tiene que tener Intimidad con Él Tiene que invocarlo Buscarlo De todo corazón Sinceramente Todos los días No cuando tenga el problema Porque no es un genie Que usted le va a dar ahí Amén Pero hermana Perdón que le interrumpe ¿Sabe por qué? Porque el Señor Se manifestó Le dio a entender A mi hijo Como él es joven Él le pide Su manera Pero el Señor Le mostró Y le dije ¿Sabes qué? Agárrate Le dije Porque el Señor Tiene un propósito Para ti De que tú veas Su mano de poder Y misericordia De que Él es el único Que va a sanarte No por la mano del doctor Pero Él va a venir a sanarte Pero tienes que creer Y confiar de corazón Que el único doctor De doctores Está aquí presente Y te va a sanar Pero tienes que creer Y Él te está dando Mostrar De que Él está contigo Y ha estado siempre contigo Y es el único El único Que te va a rescatar De esta necesidad Porque tú te mueres Y a través De ese sentir Es cuando tú tienes Que decirle Sí Padre Te necesito Me siento morir Este cuerpo se muere Pero tienes que alabarle Con todo corazón Y decirle Padre amado Gracias porque yo sé Que tú me vas a sanar Ahorita y voy a ser libre Hermana El poder y la gloria Y la unción Del Espíritu Santo A través De lo que le pedí Al Señor Que Él Lo ministrara Él lo sanara Mire vino Esa lumbre Esa unción divina De todo su cuerpo Se hizo control Y se sentía a quemarse Y me decía Me quemo Me quemo Me quemo Me está ardiendo el cuerpo Me decía Dice Me siento Me siento algo Me siento algo Y se empezó a quitar la ropa Le dije Dije Aram Le dije La presencia del Señor Está sobre ti Cree porque te está sanando Y liberando Completamente la enfermedad Hermana Que tiró el último gómito Después de tantos gómitos Hermana Ahí fue el fin La gloria de Dios Se manifestó Lo sanó Lo liberó Y él tuvo Todo el resto De la mañana Durmiendo Y le dije Cómo te sientes Sano Y quien te sanó Solamente Dios Y le da la gloria Y la honra A él ahora Digo Ves lo que Señor Es porque es bueno Y fiel Pero tienes que creer Y así está hermano Ahí está contento Amén Fíjense Es tan importante Que saber Que el Dios Que nosotros servimos Él es un Dios Que sana Pero como estábamos Diciendo al principio Dios tiene un propósito Con cada vida Dios tiene un propósito Y una misión Con la vida De este joven Pero es una cosa De una entrega Diaria hermanos De Señor Qué propósito Tú quieres Qué misión Tú quieres Que yo cumpla Porque el Señor Es fiel Cuando él te llama A hacer algo Él te equipa Y te da La habilidad De tú Hacer Lo que él Te ha llamado A hacer Pero eso requiere Que tú Te entregues Radicalmente A él Y que tú Tengas una fe Real Radical También Porque el Señor Cuando tú Estás en su voluntad Perfecta Y tú lo buscas De todo corazón Él te sana Él te liberta Él te enseña Él te muestra Él te dirige Él te guía Y él te lleva Por ese camino De su voluntad Perfecta Y si Tienes problemas Te enfermas Pero todas esas cosas Él las usa Para nuestro bienestar Amén Para que nuestra fe Vaya creyendo Amén Amén Ahora como el Señor Lo sanó a él Ahora cuando alguien Se enferma Él tiene la fe Para orar Por un enfermo Y así el Señor Te va moldeando Con las experiencias A medida que tú Tú lo buscas A él En espíritu Y en verdad Y es tan importante Saber eso Que 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 Parte de Cumplir la misión De Dios Es ser Que tener los frutos Del espíritu Y los dones Del espíritu Caminar en lo Supernatural Pero para tú Caminar en lo Supernatural Tienes que tener Carácter Tienes que tener Un carácter De integridad Tienes que ser Una persona Santa Que camina En humildad Y en sabiduría Y eso solamente Te lo puede enseñar El Espíritu Santo A medida de que Te va enseñando Con todas Experiencias Con todo Y fíjese Él una de las cosas Que él sintió Fue el fuego Refinador Del Espíritu Santo Que dice Que se está quemando Me estoy quemando Me estoy quemando Quemando Y a veces Es tan importante Que saber Examinar Nuestras vidas Y decirle Señor Estoy haciendo Lo que tú quieres Que yo haga Señor Estoy en tu voluntad Perfecta Porque cuando Estamos en la Voluntad perfecta De Dios Es el mejor Lugar que estar Porque es el lugar Más seguro Tenemos que Tener un estilo De vida Que continúamente Examina Estoy haciendo ¿Estoy haciendo Tu voluntad? ¿Cómo estoy Haciendo? ¿Estoy en Tu propósito? ¿Hay algo en mí Que no te agrade? ¿Estoy envuelto En algo en mí Que no te agrade? Y caminar En esa sabiduría Porque Así es que Se cumplen Los planes Y los propósitos De Dios Porque Él puede Tener todos Estos planes Preciosos Pero si nosotros No nos sometemos A Él Alicia Amén Esos planes No se cumplen Por ejemplo Si cuando ella Le dice a su hijo Vamos ahora Y dice No yo no quiero Que me abren Eso es perder De tiempo Estuviera enfermo Estuviera ahora mismo En el hospital ¿Verdad? Entonces Es muy importante Que entendamos Que Jehová Como dice El Salmo 11 Jehová Prueba Al justo Pero al malo Y al que ama La violencia Su alma Los abarró Entonces Porque Jehová Es justo Y ama La justicia El hombre Recto Mirará Su rostro Tenemos que Caminar En rectitud Para poder Mirar El rostro Del Señor Y aprender Que es lo que Nos está tratando De enseñar Por ejemplo ¿Qué le enseñó Anoche El Señor Al hijo De la hermana Alicia Le enseñó A confiar ¿En qué? En Jehová En Jehová Completamente Fue una prueba Ahí hermana Fue una prueba Y es una prueba Que le costó Pero no se le va a olvidar Porque la sufrió En propia Sangre ¿Verdad? ¿Y cómo te decía Que se estaba quemando? Decía Decía Me estoy quemando Me estoy quemando Y lo miraba Y yo hermana Yo lo toqué Ajá Estaba ardiendo Hermana ¿De fiebre? Oh No Era el fuego Regenerador Fue algo Increíble Pero dije Señor Gracias Que estás haciendo Algo glorioso En él Porque lo estás Sanando Liberando Ajá ¿Sabes lo que fue Todo hermana? La enfermedad Fue Le llaman Food poisoning Ajá Y eso fue Por una comida Que comió Y llegó el trabajo En permo Yo no estaba ahí Pero gloria a Dios Cuando llegué Me dijeron Ay Señor Aquí hay trabajo Dije Señor Porque tú lo vas a hacer Pero así fue Lo hizo Pero todas las cosas Obran para bien Porque eso Lo va a llevar A próximo nivel Pero una cosa Que yo quiero hablar Que es muy importante Es sobre Cómo examinarnos Nosotros ¿Verdad? Vamos a ir al Salmo 139 23 y 24 Dice Examíname Oh Dios Y conoce Mi corazón Aleluya Aquí le estamos Diciendo al Señor Señor Examíname Estoy caminando Según tus propósitos En tu voluntad Perfecta Haciendo lo que tú quieres Que yo haga Conoce mi corazón Tiene usted un corazón Que corre detrás De las cosas de Dios O que las rechaza Si tiene un corazón Que no ama a Dios Pídale al Señor Que le cambie su corazón Que le quite ese corazón De piedra Y le ponga Uno lleno De la sangre de Cristo Aleluya Que lo ama Y lo busca en espíritu En verdad Gracias Señor Dice Pruébame Y conoce Mis pensamientos El Señor Lo aprobó anoche Y conocía Sus pensamientos Ok Y ve Si hay Y ve Si hay En mi camino De perversidad Y guíame Al camino eterno Entonces Cuando nos examinamos El Señor Le da Y vamos al Señor En oración Y le pedimos Señor muéstrame El Espíritu Santo Empieza a enseñarnos Lo que tenemos que sacar Lo que tenemos que cambiar Lo que tenemos que hacer Y si somos obedientes Mire lo que pasa Nos guía En el camino eterno Entonces Dios tiene planes Y propósitos Para nosotros Pero requiere Fe radical Entrega radical Fe radical Y esas experiencias Que tenemos Como la que tuvo El Hijo de ella Donde Conocemos El poder De Dios Aleluya Y entonces Nos rendimos A Él Nos examinamos Nuestras vidas Señor Que tú quieres Que yo haga Señor Que no te agrada Cámbiame Guíame Aleluya Yo quiero Que ores Para que el Señor Toque la vida De las personas Y las personas Caminen en la voluntad Perfecta de Dios Y que sean Moldeables A lo que Dios Quiere hacer En sus vidas Amén Así como lo hiciste Anoche con tu Hijo Amén Gloria a Dios Si Señor Padre Una vez más Te alabo Y te glorifico Señor Porque eres bueno Precioso Padre Señor Sea toda la gloria Y la honra a ti Siempre y para siempre Amado Padre Porque eres bueno Mira Señor Sé que el tiempo Es corto Padre Pero yo te doy La gloria a ti Porque lo que hiciste Con mi Hijo Esta mañana A las 4 de la mañana Padre Señor Se sentía al morir Pero tú llegaste Y le diste aliento De vida Lo sanaste Por completo Ahorita está libre Alabándote Y glorificándote Porque eres bueno Y eres fiel Ahora Padre En este momento Si una madre Estás esperada Por aquel hijo O hija Que está pasando Por alguna enfermedad Por cualquier tribulación Lo que sea Padre Yo te pido Que seas tú Llenando primeramente Señor Ese corazón Lleno de ti De tu presencia De tu amor Y confianza En fe De que de ti Viene todo Señor Ese milagro Ese poder Es unción Pero prepara A esa madre Señor Que se humille Completamente A ti primeramente Y decirte Señor Ayúdame Padre De ser esa madre Pero una hija tuya Que verdaderamente Sea limpia Limpia completamente De corazón Y de mente Y de boca Para poderte Adorar Glorificar Y para poder Hacer tu voluntad Porque primeramente Tenemos que nosotros Señor Sometirnos a ti Primeramente Humilladamente Y también Señor Hacer tu voluntad No la de nosotros Pero la tuya Pero Señor Seas tu respaldo divino Tu respaldo divino Tu Espíritu Santo Con esa madre Con ese padre Con ese joven Jovencita Padre Donde quieran Que estén Señor Que sea la gloria Divina tuya Viniendo de lo alto A esa necesidad Señor Sea espíritu de muerte Padre Sea tu llegando Y restaurando Y salvando Resucitando En el nombre de Jesús Gracias Padre Amén 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 Hermanas Y les invito Que vayan a nuestro canal De Youtube Y busquen bajo Shalom Shalom.org Y se gocen Con los programas En español Les amamos Mándenle sus Peticiones de oración Y si algún pastor Me quiere invitar A su iglesia Estoy disponible Amén Para predicar Para una conferencia De damas Ya no me gozo Mucho en las conferencias De damas Y acuérdense De apoyar En el ministerio En la página De internet Pueden mandarnos Su donación El Señor Les bendiga Este han sido Su programa Con sus anfitriones La hermana Alicia Flores Y la hermana Marisol Pelser Que Dios le bendiga Y hasta la semana Que viene Bendiciones Shalom Bendiciones Amén Amén Bendiciones 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 Gracias por ver el video.